hola como están hoy vamos a hacer una maqueta de las capas de la tierra aquí lo que voy a hacer es que voy a empapelar esta pelotita pero la voy a empapelar con cartón para darle tres capas solamente entonces lo que voy a hacer es separar las capas del cartón miren aquí tengo este cartón lo meto a agua aquí está en el agua lo pueden hacer en una tina grande para por si yo tengo una tina de bebé ahí he hecho agua y he hecho cartones grandes y así me salen pedazos grandes una vez que ya se remojo vamos a exprimir un poco y miren aquí ya se van separando las capas del papel lo ideal de esto es utilizarlo pues ahorita que está húmedo lo exprimimos un poco pero así húmedo es más manejable así lo utilizamos nuestro cartón si vemos que necesita remojarse más pues lo remojamos un poquitito más pero por lo regular en unos minutos en ese mismo instante lo pueden utilizar yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi primer capa de este cartón y la segunda la voy a poner de este que es corrugado para que la tercera sea igual del cartón más lisito y ya con esas voy a tener mi bolita y así me voy a seguir hasta que tenga el cartón suficiente una vez hecho esto separado nuestro cartón vamos a empapelar debemos de cuidar de no tapar el pivote y así nos vamos a seguir por toda la pelota y así nos vamos a seguir y así nos vamos a seguir gracias 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 Bueno, aquí ya le puse las tres capas de cartón, esto ya va a secar rápido, ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner papeles traza café y ya con esto terminaría mi bolita. Gracias. 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 Para que esto termine ya de secarse, ahora lo que voy a hacer es volver a pegar esto, para que no pierda su forma. Miren por dentro, hay que tratarlo esto con cuidado para que no se nos vaya a deformar. que siga con su forma, que le pueden poner la secadora o como ya les dije lo pueden hacer ustedes con un papel, con una bola de unicel. aquí, vamos a asegurarnos de no aplastar mucho de esto para que no pierda la forma y le voy a echar un poco de más cartón aquí para que esto quede muy bien. Esto es que se mueve muy bien. Y ya está. Una vez que ya está seca nuestra bolita, pues le vamos a cortar una cuarta parte. Miren, aquí ya se la corté. Ustedes esperen a que esté bien bien seco esto. Y si van a usar una bola de unicel, pues ya, aquí empieza todo. Cortan una cuarta parte con un cúter. Aquí esto yo lo pude cortar con tijeras, pero si van a usar un unicel, corten con un cúter. Ahora lo que voy a hacer es doblar un cartón. Aquí ya tengo este. Lo voy a poner aquí así. Tratando que, no sé la medida que necesitamos. Le voy a poner, aquí le voy a marcar, para saber dónde voy a cortar. Si ustedes tienen una bolita de unicel, pues este paso no es necesario. Porque la bolita, pues por dentro todo es unicel. Bueno, aquí ya lo corté. Miren. Debe de quedar así. Y esto lo voy a pegar con masking. Y luego, ustedes lo pueden pegar con silicón. Y ya dejarlo así, pero yo todavía le voy a poner este papel estraza café. Solamente para que mi pintura quede igual en todos lados, con el mismo tono. Aquí ya le voy a poner tantito estraza. Solamente aquí así, como ya les comenté, es para que el color, pues... Quede parejo. Y aparte aquí se va a pintar muy bien con el papel estraza. Pero ustedes lo pueden pegar con silicón. Aquí vamos cuidando, que no le queden burbujas de aire. Y así nos vamos hasta terminar. Y así nos vamos hasta terminar. Aquí corté un cartón de unos 7 centímetros. Lo hice unas pestañitas, unos cortes. Y lo voy a doblar y esto va a ser mi base para mi maqueta. Aquí ya se lo pegué. Ahora le voy a poner un poco de minagris y ya quedará listo. ¡Gracias! 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 Miren acá imprimí esta imagen para pegársela aquí a nuestro planeta. Y también imprimí las letras y los nombres que va a llevar. Voy a recortar esto para pegárselo. Miren aquí le voy a poner esta bolita. Así es como la corté. Esto va a ir en medio. Y también ya voy a recortar los nombres para ponérselo. Bueno pues aquí ya está terminado nuestra maqueta de las capas de la tierra. El núcleo interno sólido es la esferita de color dorado. El núcleo externo líquido es lo rojo. El manto lo anaranjado. El manto lo anaranjado. La corteza es lo café. La atmósfera la representé con un limpia pipas y medio. Así los pegué. Y en la parte trasera está la hidrósfera. Y la litósfera. Así es como quedó. Espero que les guste. No olviden suscribirse al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto. ¡Gracias!